En su debut en el torneo Federal B, el porvenir de San Clemente logró traerse los tres puntos al vencer por 1 a 0 de visitante a Racine de Balcarce. De esta manera, el representante de la Liga de Fútbol del Partido de la Costa arrancó con el pie derecho en su debut en la cuarta categoría del fútbol nacional. Y los costeros pudimos vivirlo en vivo por el canal de YouTube del club. Así, revivimos el gol de penal de su capitán Julio Ledesma en el relato de Heber Benítez. Le va a pegar al eférico Julio Ledesma. Está el árbitro González hablando con el arquero pardo. Sentado en la silla eléctrica está pardo. Le va a ejecutar la descarga a Ledesma. Va al lobito Ledesma cuando dé la orden González. Los brazos se enjarra. Ahí le dio la orden. Va Ledesma. Le va a pegar al eférico. Tomó carrera. Le pegó. Gol de Julio. Julio, glamour ascenso Ledesma. Con la derecha de oro, Julio Ledesma acarició como con un guante el cuero. 50 está. Ganó el porvenir, ganó el porvenir, ganó el porvenir, ganó el porvenir, ganó el violeta 1 a 0.